saludos bendiciones ramón tolentino ahí es que me gusta ver la doble moral de la república dominicana obviamente día internacional de la mujer algo que tiene su mérito más que un mérito valor amor comprensión humildad sin embargo verlo en la república dominicana a instituciones como el ministerio de la mujer un ministerio totalmente inoperante y internacional de la mujer y hoy las instituciones amanecen con una doble moral cuando no hace mucho la joven paula santana escalante violada estrangulada golpeadas y luego lanzada a una alcantarilla donde hasta el momento de esa familia no ha podido recuperarse donde hasta el momento el ministerio de trabajo hoy vamos a celebrar el diente nacional de la mujer pero vamos a celebrar que sea el diente nacional de la mujer haciendo justicia por esa muerte de paula santana escalante hoy los los medios de comunicación en su gran mayoría o en su totalidad amanecen contentos por el diente nacional de la mujer bien pero pocos se levantaron cuando la muerte de paula santana escalante de paula santana escalante que eso no va a quedar así pero con que desfachatez caramba el ministerio de la mujer viene a saltar y que con comunicado felicitando a quien diablo si no sirve si no ha hecho presencia a esa familia hoy aquí lo que se tiene que celebrar el diente nacional de la doble moral hoy vamos a llevar flores ahora vienen a cobrar dinero ahora vienen a pedir un grupo de fundaciones feministas hoy van a aparecer porque hay que darle una moña pero no aparece a levantar la voz por esa muerte que no me voy a quedar callado estoy investigando y el lunes en el programa esto no es radio lo que vamos a revelar sobre esa muerte de paula santana escalante y lo que hemos investigado ustedes van a quedar sorprendido mientras tanto no se dejen tomar del pendejo del ministerio de la mujer mierda para ellos día internacional de la mujer pero la república dominicana creo creo que deberían colocar un saludo en las instituciones y al lado poner a paula santana escalante bendiciones bendiciones